¿Qué? Hola a todos, estamos acá en un nuevo video de Vcrash y acá está mi primo Di. Hola, primo. ¿Hola? Hola. Que también ya se hizo un canal y probablemente va a grabar también. Así que si lo escuchan saludar, pues... pues sí. ¿Joder? ¿La llamada? ¿Sí? ¿Sí? ¡Papá que lo dice, po! Magica no responde. ¿Quieres...? ¡Oh, yo no estoy cambiando! ¿Qué? No se puede grabar el audio como estoy en llamada. Ah, no importa. No importa, no importa. A mí, yo, yo sí. El punto es que... No, no importa. Sí, no importa tanto, sí, pero... ¿Para qué quieres oír cómo camina tu estivo, veas? ¡Ja, ja, ja! Ya me estoy uniendo. Se me olvidó quitarme... Se me olvidó quitarme la tercera persona en el último video. Ah, sí, yo ya estoy a punto de unirme. Uniéndome. ¿Dónde estás? Aquí. Vamos al lobby. Espérate. ¿A cuál lobby? ¿A lobby cuál? A lobby uno. Ok. Ahí iré. Yo igual. Yo estoy. Yo no. Yo estoy localizando el servidor. Estoy... Está ahí que todavía no tiene nada. Sí, ahí voy. Espérate que... Apenas he entrado a Cube, crack. Ah, ¿qué pasa? Ay, también te estoy... Espérate, también estoy en tercera persona. ¿Se escucha dist... ¿Qué te pasa? Es que uno se le olvida quitársela. Sí. Primera persona. Ahí está. A ver, ¿en qué olvido estoy? Lo vi. Estoy en el dos. Ya estoy en el uno. Ya, 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 ya. Ya estoy en el uno. Manu Games, ahí estás. Manu Games. Manu Games. Hey, Manu. ¿Dónde estás? No te veo. Manu. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Manu Games. Adelante de ti. No, no te ves. Acá estoy, mírate. Está en frente de mi, o sea. Espérate. Ay, se me lagga. Se me lagga. Se me lagga. Oye. Oye. Ay, me cago. Yo también voy a romper un bloque No se ve si rompes un bloque para los demás Gano Ok, vamos a entrar Ah, ya te veo, ya te ves, ya te ves Va, que bien, al fin Pues entremos Manu Ok, vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que hay una niña que está molestando Quítate Ahora ya no te veo Ok, estoy enfrente del portal Yo no te veo Ay, 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 ya Espera, voy a ver si estoy en el mismo Tank, espera que Estoy viendo Estoy enfrente de ti ¿En serio? ¿Eres ese? No te veo No te veo No te veo Vamos a, yo voy a hacer una batalla El que la gane primero, este es un reto El que gane primero la partida gana A lo mejor yo podría A lo mejor yo podría Con crecer Si me pide la llave Y me llevar al nether Casi, casi A ver Si Hoy Paro Games Oye Ya sé Vamos a hacer El que llegue más O el que gane más rápido O el que llegue a un Rango más alto O sea El que quede en mejor lugar Gana Ajá Ya, ya empezó la mía La mía igual Hace rato ¿Ah? La mía hace rato que empezó Yo ya gane literal ¿Qué? Estoy conectando Pinche Y se prendió la señal ¡Bravo! No, esto es el Este, este, este video Está lleno de fails O sea Ahí va Más fails Ay, ya me faltaron otro fails Esperen Esperen Corte, corte, corte Bueno, no sé ¿Qué pasó con Manu Games? Manu Games Manu Games Intentaré Ver qué le pasó a Manu Games Hola, hola, hola Hola Ahí está Ahí, ahí, ahí Ya regresó Ya regresó Ya regresó Ya regresó Ok Sí No pasa nada No, se reinició Está bien Yo acá te esperaba un corte No, la, la No Ania Olvídalo Bueno, acá seguimos Estoy buscando a Manu 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 Ahí está Manu 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 Estoy a tu derecha No te veo Acá Está el misterioso A punto de ver Ahí está Ah, yo te veo Yo te veo Acá Skyworks Entremos Entremos en tres Ya entramos Ya entramos Manu Manu Si se uniste al mismo ¿Cuántas? También no se va a generar nada todavía Sí, te uniste al mismo Te uniste al mismo Estás en el mismo Estás en el mismo Ya lo vi Vas a A los Como se llama A los comentarios Ay, veas quien se unió Yo te vi Yo te vi Sí Vamos al centro Yo te soy sincero Me gusta pasar gente Así me siento más que Pani Yo te soy sincero Es que mucho más Yo te soy sincero Yo es que no sé si yo tengo Pero Entré que no está el mejor Sí, Tony, pero Es que ¿Cómo se llama? A mí te soy sincero Voy a ir por una fil Voy a Matar a una gente Es con alguna cifra Si luego nos juntamos Lo siento Pues sí Voy a atacar a este tipo Que va al centro Así de fácil Se resuelve las cosas Tengo la mejor espada Qué bien Te la defino dos Sí, ya sé cuál De cuál hablo Te la defino dos ¿Estás por aquí? Yo estoy llegando al centro Yo ahí voy Chin, me tocó espada de oro Tiro tipo ¿Cómo no existes? Eh, eh Me tiró uno No Te vengaré Te vengaré Ya es la partida Yo estoy bien No te voy a decir Me voy a buscarte ¿En qué diste la casa? Eh, no sé En una Solo busca Solo lo rodea Hasta que me encuentre Hasta que me encuentre Haz una señal Pues espérate Que estoy haciendo Un puente Al centro Ahí está Estoy saltando En el puente Listo ¿Qué más quieres? ¿Qué es una espada De oro? ¿Hola? Hola Oh mi God Oh mi God Oh mi God A tirar a alguien ¡Muere! Muere, muere Ese me mató ¡Muere! ¡Muere! Se me acabaron las flechas, ¿no? Lo voy a matar Ok, bueno Resulta que voy a llegar al centro en un salto Lo acabo de ver Sí, pero no importa Voy a vengarte Voy a vengarte No se ve como directo, eso que Bummi ahora te caes, ¿no? I will vengar you No, cuidado Pusiste un bloque Ahora apareció Mágicamente un bloque de madera aquí Muere Muere, 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 muere No, ¿qué pasa? No, muere Pinche, muere, muere Muere No veo nada, pinche cobarde Deja de escapar Muere Muerte Muere No lo tiraré, quiero sus cosas Muere Muere No, no, es cobarde ¿Dónde estás? Es fácil, lo estamos grabando Estamos grabando Cobarde No, manches, pinche Hizo una vez esta técnica Pero es feo que te la hagan Así ni siquiera tienes mis cosas No, no Tome el Tome hasta arriba del centro Es la mejor zona Ok, sí Ya sé No soy bobo, Tony Oh, mira Los chistes Bien El desfile No Cambio de planes Hay un tipo allí ¿Dónde? En el centro Sí, ya sé Si no llegas rápido Hay gente allá Manzana Maduro Se busco de nuevo Oh, ven Si entró Hay un tipo con pechera Pero tiene mala espada Ah, qué bien De por sí ya tengo Mi puente Ahí, prepare Sí, yo muerde Sí, yo lo hice Yo lo hice, Tony Ok Estamos andando a la party Loco Ah, va a ser Va a ser Es imposible No, déjame Descásate Ahora, ahí está Muere Come, 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 come Come, 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 come Sí Muere Muere Muere, muere Muere, muere 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 Si se caigan Mátalo Sí, sí Si tiene algo Sí Ponte su pechero Sí, espérate Primero voy a Seguro, Tony No veo en la casa del árbol Y nadie busca a nadie Sí Espera, filo 2 Filo 2 Filo 2 Filo 2 ¿Sabes lo que eran? Dos Espada, filo 2 Están Acaban Están Casi matando a uno Le están dando una masacre Un tipo que está arriba Uy, tiene la mejor espada también Sí Igual La de diamante La de diamante Con filo 1 A ver si dejó este tipo acá Hacha de diamante Nada bueno Si hay un hacha de diamante Te sirve mejor que esa espada Filo 2 Con espada Filo 2 Filo 1 Filo 2 Ve más el centro ¿Qué crees que hago? Oh, oh, oh Un espada de filo 2 Filo 2 Ya tengo filo 2 Es lo que te estoy diciendo desde hace rato Ya tengo filo 2 El puente hardcore Si tuvieras unos pantalones de... Oye, hay un tipo Oye, ven a ver la batalla épica de tipo contra yo ¿Mira a mí? Oh, hay una Un cofre, un cofre Sí, Toni, pero hoy no ves que hay un tipo enfrente de mí, literal Hay dos tipos No, Karen, come El pro, el pro El pro, ay, está lleno mi inventario Córrele Córrele Me escapo, me escapo Cómete la manzana, no te ha visto Espérate Voy a correr antes de que... Es que un tipo me vio y creo que viene por mí Uy, descrucha el puente Ok No, no te conviene nada Muere, 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 muere No me importa, que no me convenga Muere, te pique Ahora que el río tiene el mismo equipamiento, si puedes, si puedes No puedo, un corazón Muere ¿No tienes zanzana? No Muere Uuuh ¿Te mató? Sí Ok, vamos a jugar otra vez Dale, en uno Espérate, espérate, espérate Ah Estoy en uno desierto Desierto A ver, voy a buscar tu nombre ¿Estamos? Sí, bien ¡Tanque! ¡Selectie! ¡Ven tu isla! ¡Ven tu isla! Creo que también te veo. ¡Van a tu isla! ¡Van a tu isla! ¡Van a tu isla! ¡Ah, no, olvídalo! ¡Olvídalo! ¡Es otro tipo! ¡Es otro tipo! ¡Es otro tipo! ¡Es otro tipo! ¡Me confundí de Steve! ¡Me confundí! ¡Les gritas de camper! ¿A lo mejor tenemos que cambiar? ¡Espera! ¡Espera que estoy armándome! ¡Me está tocando buena coja! ¿Qué? ¡Voy a matar a mi tipo con flechas! ¡Maldos, adiós! ¡Listo! ¡Toma esto! ¡Listo! ¡Uy! ¡Este tipo está por ahí! ¡Por tu isla! ¡Si lo matas tengo! ¡Es doble! ¡Es una fuerte de dos por uno! ¡Va a ser cuando es la... ¡Shh! Creo que te veo! ¡Maestro! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Vi como... ¡Vi como te mataron! ¡Oye! ¡Adivina qué! ¡Solo quedo yo y uno más! Y que al parecer es muy pro! ¡Solo quedo yo y uno más! ¡Aaah! ¡Pinche hacker! ¡Pinche hacker! ¡No! ¡No! ¡Segundo lugar es algo bueno! No sabía que te pasa Una más, una más A las tres Espera Tony, tres Tony Uno Sí, estamos en el mismo Porque te vi Última partida porque ya tengo que comer Esto no tiene uno Tengo esa cosa que me indica dónde está el jugador Ah, la blusa, el player tracker, sí, es buena Consérvalo Sí, eso estoy haciendo No, siempre lo... Tony, si no has visto mi salti... Tony, si no ves mis videos O sea, sabes que siempre lo hago O sea, mis videos siempre Me las pongo Ok, ya estoy preparado, creo que estoy... Sí, oye Tony Sí, para que veas estoy ya súper preparado ¿Dónde estás? Voy al centro Ok Pero espérate que hay un tipo en el centro Casi frente a mí Creo que me va a matar Ah, olvídalo, si está aquí en una isla ¿Mataste? Olvídalo, se murió Se maoré Ya lo veo, ya lo veo Me están dando los flechazos ¡Ale! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Se come manzana! ¡Se come manzana! ¡Se come una manzana! ¡Corre! ¡No, no! ¡Tú quítate! ¡Quítense todos! ¡No, es una masacre! ¡Help! ¡Help! ¡I need help! ¡Help! ¡I need help! ¡Ah, perdón, perdón! ¡Ahí va! ¡Perdón! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Es una chica, es una chica! ¡Corre! ¡Pues un pinche niña! ¿Qué? ¿Qué? ¿Se mató? ¡Sí! Bueno, voy a dejar el video hasta acá Espero que les haya gustado los fails ¡Perdón! ¡Partida más! ¡Una partida más! ¡Oye! ¡Ya me está! ¡Mi mamá me está diciendo que me vaya a comer! ¡Mi mamá me está diciendo que me vaya a comer! ¡Ok! ¡Ok! ¡Mañana seguimos! ¿Va a grabar? ¡Mañana seguimos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Tony! Ok, pero... ¡Te diré adiós! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye, suscriptores! ¡Me cortó! ¡Bravo! ¡La cortada del año! Bueno, espero que les haya gustado esta colaboración con Manu Games Ya he hecho muchas colaboraciones Espero que tiene el canal Así que ahora es una colaboración ¡Colaboración! ¡Pero como sea! Espero que les haya gustado el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!